Hoy es un día muy especial, que se llama Didant Notsach, Nuestra es la Victoria. Cuando el rebe anterior llegó a Estados Unidos en 1940, trajo consigo toda una biblioteca llena de libros raros, extraños, invaluables. En 1987, una persona de la familia empezó a sustraer esos libros y los vendía en el mercado negro. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, empezó una investigación muy compleja, hasta que llegaron a lo que estaba ocurriendo y comenzó un juicio muy largo. En este juicio hubo un montón de testimonios para entender, un juicio en los juzgados de Estados Unidos, para entender de quién eran los libros, si los libros eran de la familia del rebe, en cuyo caso el heredero de la familia los podía vender, o si los libros eran de los jazidim, en cuyo caso le pertenecían a la comunidad. En realidad, uno de los testimonios clave para definir el juicio fue de la Rebe Tzin Hayamushka, la esposa del rebe, hija del rebe anterior. La Rebe Tzin dijo, en su testimonio, que no solamente los libros le pertenecían a los jazidim, sino que el rebe mismo, mi padre, también le pertenecía a los jazidim. Cuando el juzgado escuchó esto, entendió qué significa un rebe, qué significa un jocid, un grupo de jazidim, y decidió que los libros le pertenecían a los jazidim, en cuyo caso había que devolver los libros robados, y a partir de este día, que fue Hei Teibes, el 5 de mes de Teibes, en 1987, se instituyó como un día de alegría, en el cual los libros retornaron a la biblioteca en donde pertenecían, para que todos los jazidim puedan beneficiarse de ellos. Este es un día especial, un día de muy buenos augurios, para engrandecer la biblioteca de casa, para tener más libros de Kedusha, de santidad, y además hay un punto fundamental a entender. Esta idea de que los libros le pertenecen a los jazidim, e inclusive el rebe le pertenece a los jazidim, nos deja a nosotros, a cada una de las personas que nos involucramos con la comunidad, con el trabajo comunitario, una enseñanza fundamental. Y la enseñanza es, cuando uno está involucrado en el trabajo comunitario, uno no tiene una vida personal. La vida de uno pertenece a la comunidad. Uno pone a la comunidad por delante de sus propios intereses, por delante de sus propias cuestiones, y está al servicio de ella. De vuelta, en las palabras de la Rebe, el rebe le pertenece a los jazidim. No es al revés, no es que los jazidim le pertenecen al rebe, sino que el rebe le pertenece a los jazidim. El rebe está al servicio de los jazidim, y esto se aplica, a pesar de que ninguno de nosotros es el rebe, pero se aplica a cada una de las personas con trabajo comunitario. Que en este día todos podamos engrandecer nuestras bibliotecas, para por supuesto estudiar y leer esos libros, y que podamos realmente dedicarnos a nuestras comunidades, cada uno desde su posición, desde su lugar, con su trabajo, con su tarea, con una entrega absoluta.